A la gente del Chorrillo, Panamá Jóvenes, esta noche estamos de mantener en largo Hay que sorpresa me lleve Un cartel de agasajos Fuiste tú la desgraciada Familia Cacelán Escándalo Saúl Leobardo Directamente desde el León, Guanajuato De allá, pa' acá Pirata Enseñor de casa Voz de Zumba Es Ibargaribeño Y naturalmente Jóvenes Gracias a Provenciones Sercuente Que después de tanto tiempo, por fin coincidimos en esa fecha Vamos a aprovechar el tiempo y vámonos en un clásico Hasta Venezuela Vamos a bailar Vamos a cantar La Cosa Nostra La Cosa Nostra Si pudiera Ahí está la chiquitota La Cosa Nostra Cuatro años consecutivos en llegando su cumpleaños en Roquito Albalé San Pablo de las Salinas Si pudiera Pedro Perala Con su perenecos A la luna Y a las estrellas Vamos a ver si tienen ganas de cantar Sabroso Vamos a ver si se la sabe Dice Dice Vida mía Yo te pido Yo te imploro Que tú vuelvas a mi lado Y yo te quiero Y yo te adoro Dice Dice Sabroso Dice Sabroso Para mí te reporta de su soso Mi tocayo Pedro Cruz Con mucho amor Dice Dice Saúl Leobardo Cazelán Escándalo Dice Dice Oye mira por la noche Mamacita no puedo Dice Dice Ahí son mis aigados Los cerdos de Cometoca Carlos Jiménez Dice Ya te vi Señora Márdeno Vamos a dedicar ese tema Para todos mis aigados Reyes carpinteros El Guacha Y mis esposas Cazarse Vida mía Toda la banda sin que hacer Al borrar a los Yo te imploro Que tú vuelvas ¿Cómo dices? A mi lado Vamos a cantar Y yo te quiero Ahí se hay ahí Y yo te quiero Sonido a la barra El Verraco Oficial Salsero Ya viene su cumpleaños Ya viene su fiesta Desde que tú te malteaste No puedo vivir Ahí están los panchitos Según me toca Toda la quince, quinientos, veinte Leyendo los baños Cirquilazos Alboloya del Río Y desde Hernández Oye, mira Ahí se apaga Jiménez Mi comadre Yuno Tomadre Edith Hernández Saludos Ahí se a Dieguito Saludos a San San Cielo De parte de su mamá Se leen Sus hijos Su viejado Mi valería De ranamie Para dieguitos Al cielo Dice Es el ruco Ya viene la pieza Del ruco Saludos para su papá Del chiquis Su hermano Del chiquis Sus hijos Del chiquis Sus nietos Del chiquis Ya, 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 ya Toda la chiquibanda Dice que lo vea La compra Vamos a llegar a este tema para Olimpi La compra Panteloncitos al cielo La compra Se llama La cosa nostra Ya nos acompaña la familia La ella Esa noche Una linda velada Pedro Pera la conga La familia El playo Mi vida mía Mi niño Silito La conga Vámonos Ya nos acompaña Mi valedora El rayas Y su esposa Lupita Y yo Te quiero El diablo Te adoro El diablo El diablo El diablo Sabroso Amantes de la noche Los reyes Vuelve a mi Vuelve a mi Vuelve a mi Vuelve a mi Sabroso 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 Se llama Si pudiera La cosa nostra Venezuela Para Nayeli Con mucho amor Se parte de Diego Conga A Isapar Maquino Para el Johnny De la familia Campeona Saludos a Salmeñón De los baños El Johnny Familia Campeona Yo Te quiero Eso no es Eso se registra Hoy en la total Baile de Feria Raw Juego de Toca Producción es el fuerte Dios conmigo Y yo con él Dios lo delante Y yo detrás Mi compadre Ginuel En tornillo Mi Conceso Salansi Mis aijados Vuelve a mi Vuelve a mi Vuelve 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 a mi Oye mira Por la noche Mamacita No puedo dormir Es el Chaco De Cuegüetoca San Andresito Aquelitos Y dices Mi ha llegado El Chiquis El Cho El Borrego Laco 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 Sabroso Ahí se ha llegado Rara que Rara que Vuelve a mi Sabroso Saludos Saludos para el Eder Llegó el Eder de la Marrana Domingo 12 de Mayo Martín Carrera El Ecos La Conca León del 90 El Ego La Conca Tenemos un abrazo Y un beso Para la señora Sandra Que se permita Le vamos a mandar un saludo Para la señora Sandrita Que se permita De parte de Anita De los Conga Boys Bueno pues jóvenes Tenemos saludos Para Paloma Aquino Para Carmen Yamai Los que mayayas Bueno pues un saludo Para el Johnny Mamiña Campeona Barrio del Carmen Bueno pues jóvenes Vamos a aprovechar el tiempo Y voy a trabajar Una cumbia Va dedicado Para el Rayas Que hoy nos acompaña Ese tema Nos lo solicitaron Y también Tenemos el centro De la cumbia del sol Para producciones El Fuerte Dieciséis de junio Nos vamos a festejar Su aniversario Del oficial Salcero El amigo Ismael Con sonido maracaibo Silver Sound Chepeguan Y muchos más Y por la tarde Estaremos en el balneario En el balneario Ex balneario olímpico Pero cerramos Acá con el oficial Salcero Saque el cuerpo aguate Vamos a bailar Sabrosos jóvenes Una cumbia Con el sabor de Colombia Se llama y se titula La cumbia Colombia La cumbia Es el Mayron Dizares Mix Pedro Pereira La cumbia Viernes nos vemos San Pedro de Lisapas Día sábado Guadalupe Chalpa Día domingo Chimalhuacán Chimalhuacán Cerramos En Jamaica Sabor Ciudad satélite S.P.R. Familia Peralta Mi amigo papito Brian Golovia La gente de San Miguel Arbogallón Bailan los amores Esta noche Esta noche desde los reyes San José Malditos Vance Chepi Juan Chucho Chanequi Para Griselda Flores Para Miriam Chavis Familia Donal Medina San José Un año más Contigo Pedro Pereira La Conga Son boxeos de las alinas Su cumpleaños Alba En la conga Allá Échale sabor ¡Hueva! Vamos a bailar sabroso Tenemos cero para el Malú Para Rosita Medina Para el Brujo de Tepito Toda la banda de la Nitro Bobby Juan Vamos a ver los abrazos Club Ritmo Salcero Meca Meca El Rular Seiscal Pásame ese saludote El Cheque de Guguetoca ¡Hueva! Ahí son mis aigados Los cielos en Guguetoca Carlos El Coquis Toda la vida Mi Pedro Pereira La Conga Se llama el Cerro Aignor Hijos en la calle Dami Y Zaya Pancho Cabezas Echa el humo Pancho ¡Hueva! 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 Bueno pues jóvenes es así como en este programa continuamos de antemano esperando que estén pasando ustedes una velada de lujo tenemos saludos para la familia Medina de Guguetoca que nos acompaña en este programa bueno pues jóvenes esta noche estamos haciendo las cosas como el público quiere así que de antemano pues queremos que todo el mundo se divierta estamos ya entrando en la recta virada voy a complacer a producciones El Puente con la cumbia del sol para los tiernos de Tultitlán el día diecinueve de abril nos vamos a Villa Nicolás Romero tenemos saludos para Alex Escibel tenemos saludos para los malosos de Tlatelpa para Maravilla dice maravillosa velada Peluma aquí no muchas gracias tenemos saludos para Echava San Francisco Curhuacán para el rujo de Tepito y la banda de La Media continuamos en este programa vamos a bailar sabroso y voy a complacer con una grabación a la organización de este programa tenemos saludos para Enrayas sus amigos que hoy están presentes mientras nos ponemos de acuerdo vamos a poner un fondo musical fondo musical dedicado para Enrayas o Nostrad este tema como le gustan los altivos tenemos saludos rapidito dice estamos enfermos pero aún así con Pedro Peralaconga Miranda e Israel bueno pues vamos a dedicar ese tema tenemos uno para Rosita Medina para el bien dice en el cielo estrellas en la tierra mujeres bellas para mi compadre y en él que forma parte de ellas mi compadre Eri Fernández bueno vamos a bailar sabroso y vamos a aprovechar el tiempo vámonos con ese tema para la familia Mendoza puro guguetoca Pedro Peralaconga vamos a bailar sabroso la cubria y va dedicado especialmente para producciones el puente que después de tanto tiempo está aquí con ustedes la cubria vamos a bailar y dice sabroso voy a dedicar ese tema para mi niño el guacha lo voy a soñar el cabrón vamos a bailar empieza con el sax sabroso suena el acordeo suena el acordeo allá se lo parece el rocantón de Solado la familia de Ray de las Mujas ahí está Roberto R dice sabor ahí está mi señora la miranda dice chamaco sonido sonido guatulce el niño que huele a tacos ahí están los catos bailando cumbia como dice aquí viene lo chido ahí están mis tres niños de mucho amor yadiel yasmany yuenis pedro pera la conga la mamazota que placoso aquí viene lo chido el vercho para vercho como la baila y como la goza vayan los sabores Héctor Quiera ayer en el 10 de abril para el Navigante del 57 vamos a bailar sabroso ¡Vayan! ¡Échale el sabor! sabroso ¡suele el sax! ¡Suele el sax! ¡Suele el sax! ¡Suele el sax! ¡Hala! La sol de ciudad satélite La jumbia se baila con clase La salsa con estilo Pedro Pera la conga Por eso siempre te he seguido El diablo de la roca loca Toda la familia Mendoza Bueno, Mar Mayim Dona, Doni, Verde, Charal El diablo de Miguel Pelos Familia Mendoza Colombia Familia Cortés Montezuma Santa Teresita Urohuehuetoga Se llama la Jumbia del Sol Ae, cumbia, cumbia, cumbia Mira como dice Ae, cimbadero Pastor La familia Mauricio Francisco ros Diablos Diablos de a poco cargo Autopizza México Puebla Para mi suegra, de parte de mi compadre Ari Fernández, ese sí que era su suegra, no como otros. ¡Sabrosos! ¡Ay, sacarme la yalba! ¡Carmen y Amay! ¡Izacalpo! ¡Izacalpo! ¡Sabrosos! ¡Pásame ese niño! Organización, número uno de los reyes a crecer. ¡Batitos Bar! ¡Sabor! ¡Carina Montezuma! ¡El negro Cortés! ¡Dani! ¡Saya! ¡Max! ¡Picos de la calle! ¡La China! ¡La China! ¡La China! ¡Ya llegó la China! ¡Toda la banda de las zapatas, Rosita Medina! ¡Sonido como el nombre, antes sonido colombiano, el consentido de Guguetoka! ¡Adiós! ¡Ay, al bridge en Side by... ¡Vamos! 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 Entonces... ¡Vamos! En un periodo, la cumbia. Para mi niña Diana. Sonido Sabromáquina 66. Coyo de cumbia. Suena el sax. Sabroso. Se va la cumbia. Anita Tapia. La cumbia. Se va. Se va para la chica mariposa. Y Rolando. Ahí está Rolando. Y la chica mariposa. La cumbia. La cumbia. La cumbia. La cumbia. Bueno, pues jóvenes. Tenemos salud para Anita Tapia. Para mi niña Alana. Ayana. Para Jerry Canalito 26. Porque los pollos no se esperan. Para el Uva de Puebla. Bueno, pues ahora le voy a pedir al maestro de eliminación. Maestro, por favor, un corazón soce las pantallas. Eso. Vamos a dedicar a ese tema que se ha vuelto ya viral. Después de tantos años, lo volvemos a trabajar. Ese es un clásico para que canten los enamorados. Para que canten los enamorados. Para que se traigan a bailar a su novia, a su esposa, a su novio. No, a su chico chino, no. Vámonos con ese tema que estamos seguros que todo el mundo va a cantar. Vamos a recordar a la orquesta La Única. Nos dice. Orquesta La Única. Otro día más sin verte. Oye lo que dice. Cuando estás en mis brazos, oh, oh, quiero amarrarte a mí. ¡Sobroso! Y no entiendo cómo puedes estar. ¿Estar qué? Estar sin mí. Yo quiero estar contigo. La RH, Johanna. Decidado, acapeñando los baños. Dime por qué. ¿Cómo dice? Sí, sí, sí. Ya, ya. No puedo más. Sí, se me sale. No necesito sin retorportar. Otro día más sin verte. ¿Cómo se llama? Ven, dame una razón. Que hay algo que no tiene solución. Es otro día más sin verte. ¡Sobroso! Sonido maníaco. Sonido maníaco. Villa de las Balmas. Con mucho amor para Alejandra. De parte de Luis. Apeka, peka. Quiero amarrarte a mí. Y no entiendo cómo puedes estar. ¿Cómo puedes qué? Estar sin mí. Familia Mendoza. Yo quiero estar contigo. Familia Mendoza. Maní. Doblan. Bueno. Doni. Porgo. Epo. Y el chaval. Ya, ya. No puedo más. Ya me siento sin presión. El peluche y el garris. Otro día más sin verte. Ven, dame una razón. Que hay algo que no tiene solución. Es otro día más sin verte. Esa grabación va dedicada para el Rana Mix y su esposa Selena. Otro día más sin verte. Amor. Es imposible vivir sin verte. Ahí se me haigao. ¿Qué dijo me haigao, mi cuñado? Es que estoy desesperado. ¿Quién? Quiero tenerte junto a mí. Otro día más sin verte. ¿Qué? Ahí se me hagasito conca. Sonido en la mano. Digo, me siento feliz. El sonente de Conquefecú me toca. Y habla sin verte. Es imposible vivir sin verte. El rujo peoso en 90 Martín Conguera. Martín Chaguera. 31 años acompañando a Pedro Perea la conca. Y desde sequera sonido arcoíris. El rujo. El rujo. Abrí campos. De tela. Toda la banda de los que es placosos. Vigos. Pop. Rules. A ver. Sonido. Sonido son el piñono. Sonido la rosita. La chimila de la pensión. Y dedícaselo a la mamazota. Ves. Amantes de la noche. Abri un arrago. Llega algo que no tiene solución. Es otro día. Saludos a Saferada Veracruz. Familia Morales. Ese cheque. Juego y toca. 431. Valuisa Palapa. Cuando estás me siento diferente. ¿Cómo dice? Cuando estás en mis brazos. Oh, oh, oh. Agridos rices. Mi niño chiqui. Gracias a mí. Saludos a Daner. Sigo en viento. Con mucho amor para Daner. De parte del Freddy. El diablo y la roca loca. Yo quiero estar contigo. De casa. No sé por qué. Dime por qué. Sabroso. Ya, ya. Se sosa Lupita. Y Javiercito Conga. Simple soportar. Otro día más sin verte. ¿Cómo dice? Ven, dame una razón. Que hay algo que no tiene solución. Ahí de Jaramillo. Hay dos días más sin verte. Viguito colombiano Prado C. C. Allá. Otro día más sin verte. Valpapú. Y la conga. Ahí va para Apuri. En orejas. El guapo. Toda la fuerza. Empia. Dorado Mickey Royer. Es imposible vivir sin ti. Me hace tanta falta. Contigo me siento feliz. Otro día más sin verte. Es imposible vivir sin ti. Ajá. La soledad me tortura. Pedro Pérez, Dios se bendiga. Y se levantó a la locura. Marcos Hernández. Torres de Padierna. El Viruchito. Puro y Buena Norte. No. Sabor de Orquesta. Sabor de Orquesta. Ahí sale el vermena solidera cari. De parte de Chepe, Patitos Bats. Mix. Pelo Pérez. La conga. Solo salsa Santa María Tomatlán. Mis ejados los ojos rojos. La conga. La conga. Ahí están los dulceritos. Se están acabando los dulces. Venda. No se chupe el dedo. Chupe paletas. Suf. Suf. Es imposible. Otro día más sin verte. ¿Qué cosa? Dice. Saludo cordial para la tigresa. Roy, Ray, guapo. Grupo A. Desde el barrio Bravo de la Pensil. Anita Tapia. Toda la banda de villas de las Balmas. Hoy estamos enseñando su cumpleaños del amigo Eric. Y no entiendo cómo puedes estar sin mí. Es cumpleaños. Yo quiero estar contigo. Esa rana, ya sabe la pinche rana. No, 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 no. No sé por qué. Dime por qué. Así es. Ya, ya, ya no puedo más. Ya me es imposible soportar. Mis agados ancianos, como me toca. Carlos Gocchi, Chubi, llanero. Y el pelón. Ven, ven, dame una razón. Hay algo que no tienes gol. Para el Dylan, que está olvidado. Ajá. Otro día más sin verte. Es imposible vivir. Sonido de danza. Paramela, mi bisopre. Santander, se lo yuca. Quiero tenerte junto a mí. Ahí se extrañita, a mí. Mix Pedro Perea. La congé. Me hace tanta falta. Contigo me siento feliz. Pedro Perea, Dios se bendiga. Con mi amiga. Dani Jorga. Para su hija Alexa. La congé. Oh, oh. La soledad me tortura. Me está llevando a la locura. Se lo para gordos. En su memoria. Para gordos hasta el cielo. Mix Pedro Perea. La congé. Ahí se la gente de San Luis Orozic. Sonido de yeima. Venados de traslado. Ro' Colombia. Ese tigre toño. Mix Pedro Perea. La congé. Dicen. Otro día más sin verte. Es imposible vivir sin ti. Ya yo no puedo, me desespero. Ese chocorol fue buen toga. Que falta en tu eternidad. Otro día más sin verte. Es imposible vivir sin ti. Se lo usa hasta el centro de Ameca Meca. Falta. Cari. Disco Sammy. Porque las noches se hacen tan largas. Cuando en ti pienso. Ahí se me dice. Ahí se me dice la miranda. Muy mamacita. La congé. Anitta Tapia. Mix Pedro Perea. La congé. Queremos sabroso y de yeima. La familia Flores. Para el Checo y Chevy. Prado y la TP. Para Estrellita Vin. Para Griselda Flores. Familia Villa. Alex Esquivel. Se los de los marquitos. Que se hiciste quedar los semis. Más que nada me hace falta más que tú. Ponlo para que salga. Dile que sí. Que nada me lastima. Cómo lo hace tu ausencia. Cómo te hago entender que a nadie extraño. Jóvenes. Vamos a trabajar un tema más. Cómo te hago entender que. Y aquí nos vamos al escenario grande. Para Kike Mix y David La Conca. Hasta. La güerita Karina veniendo a los baños. Cómo te hago entender que me falta. Bueno pues jóvenes. Cómo el aire. Cómo el aire. Voy a complacer a Producciones El Puente. Hace ratito aclaro. Para que no vengan a decir que lo hacemos de malo. No, no, no. Hace ratito. Bueno pues trabajaron ese tema casi al inicio del evento. Pero nos lo está solicitando el organizador. Gracias a Producciones El Puente. Cuánta razón tienen sus palabras. Más valen bendiciones ya. Que regalos. Muchas gracias a Producciones El Puente. Vámonos con ese tema clásico de Colombia. Se llama La Gaita Número 1. Y va dedicado un bien esencial para Dieguito Colombiano Prado Secatepec. Para Vanessa. Y parte de Monroy. Vamos a bailar una cumbia con orquesta. Allá. Ni cura, ni cura. Dice. Hay que nos sigan quién sigue. Dice Julián. Ya nos vamos. Sabrosos. Regula, regula. Ay, ay, ay. Dice. Se llama La Gaita Número 1. Ese chocorrol rubitoca. Virilas, focitas, galleta, bomba. Mixe Europea. La compra. ¿Cómo dice? Regula, regula. Sabor de orquesta. Sabor de orquesta. Oye, oye, el sabor. Amor de camarada. ¿Qué? En la venta, mi amor. Amor de camarada. Suenan las trompetas. Suena. Puro piñón de los baños. Ay, se el bicho. Piñón de las barras. Dice. Puro piñón de las barras. Puro piñón de las barras. ¡Gaidea, gaidea! En todas, el pelón. Familia Caballero. Aiza Martín Caballero. Toda la familia Mendoza. Cuero, bechará. Tomás Mayín. Dile, Antón y Tombo, Diablo Pelos. Familia Mendoza. Rigura, rigura. ¡Gaidea, gaidea! Aiza para Vanessa. Para Anita Flores. Vamos, Libra. ¿Qué? En la venta, mi amor. Vamos, Libra. Aiza bailando el rana y su esposa. Familia Toral Medina. Sabrosos. Organizaciones del Barrio. ¡Gaidea, gaidea! ¡Gaidea, gaidea! ¡Gaidea, gaidea! ¡Gaidea, gaidea! Salud para Joaquín, Mincy, Leo, Dilan, Jackie. Disco Mobi Leo. Sonido del Gato. Zona Poniente. Checo y Jebi. Prado de Catepec. ¡Alla! ¡Ricura, ricura! Balbalé y San Pablo de las Salinas. Sonido. Arcoiris. Familia Romero. ¡Alla! Aiza la familia Murillo. ¡La cumbre! ¡No, no, no! ¡Alla! 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 ¡No, no, no! ¡Sobrosos! Organización, familia Mauricio. Y ahí viene el disruptor de líderes, Sonido en Rayo Arita Ajá, Arita Ay, qué pinche prisa Vete que menos votos salió por ahí Algo para el Maya Y su canal en Rayo es el Fifi Míranos, chavochos Ah, mi hermana No Sabroso Dicen Ahí se me ha tirado Sonido Puerto Rico Olvote de nada Olvote de nada Olvote de nada Olvote de nada Vamos a ir a bailar Sonido Fadershow Vamos a ir a bailar Dicen Míranos, chavochos Míranos, chavochos Míranos, chavochos Ahí sabe Alberto Genial Gaité Gaité Ahí se aprende el diablo La roca-loca Soproso 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 Y qué El sabor de orquesta Sabrosos Ahí se el pollo, reyes del amor La congue, la congue, la congue Tenemos algo para vos en Legos Y Pedro Perala congue de Alexis Simón Bueno pues jóvenes Vamos a vendarnos Un tema más Porque ya viene el destructor del índice El rayo El rayo tropical plus dos mil forever Vámonos con ese tema que nos han solicitado Y nos vamos a dos voces Prepárate pinche rayo Mix Pedro Perala La congue No te agarres el radio Vamos a bailar sobroso Dice La congue, la congue Dame tu sople Sabrosos Anida Flores Salú Paquito En Trin Sabrosos Familia Mendoza Suero Berchan Depo Diablo Perros Chuy, Chuy, Chuy Por la zona mía Chuy, Chuy Ingenierta Salú para el Juanino Aquí viene el eco sin rastras, el radio Chuy, chuy, chuy